Hola, la Comandante M te saluda en Guerra Sucia. Calladitos se ven más bonitos. Y ya nos surgía descansar del proselitismo de los candidatos. Después de meses de intensas campañas, la veda electoral nos viene muy bien. Especialmente a tan solo tres días de la elección. Pero en la red, no pusieron pausa. Y así encontramos este material. Aquí lo tienes. ¡Despierta, México! Abre los ojos y fíjate en verdad quién es ese candidato amoroso que te quiere gobernar. Un hombre que es capaz de tomar como rehén a toda una ciudad con tal de salirse con la suya. ¡Despierta, México! ¿Tú le crees a ese político violento e intolerante que de un día para otro resultó muy amoroso? Si esto le hace a la ciudad que gobernó, imagínate qué sería capaz de hacerle al país. Y así demuestra su amor. ¡Despierta, México! Le pedimos su opinión a la gente y esto es lo que abiertamente nos contaron. ¡Que levante la mano quien quiera ya un descanso! Aquí la subcomandante Jota reportando qué piensa la gente de la veda de tres días antes de la elección. ¿Cómo ve que por fin las campañas se acaban tres días antes de la elección? Ya era justo y necesario. Ya estábamos algo cansados. Pues yo creo que ya hacía falta eso. Yo creo que ya estábamos hartos de eso. Sí, ya te aburren de información y se vuelve como que algo pesada estar siempre viendo únicamente partidos políticos por todos lados. Ah, me parece perfecto. Ya estábamos un poco cansados de oír tanta promesa. Realmente las campañas como tal nunca hicieron algo propositivo. Únicamente hablaron de resultados. Sí tengo ciertas simpatías a ciertos políticos, pero realmente creo que deberían haber sido más nutritivas y no tanto ataque. Porque realmente la gente está cansada de que haya sido tanto ataque y únicamente tres días para determinar o reflexionar bien lo que es un voto y una decisión tan importante, creo que requeriría más tiempo. Y este merecido descanso de las campañas, ¿será para los candidatos o más bien para nosotros? Para todos nosotros, definitivamente. Yo pienso que para nosotros, porque ellos siguen en lo mismo, siguen en lo mismo. No, pues para todos nosotros, porque ellos felices de andarse paseando todo el territorio mexicano. Yo no lo veo tanto como un descanso, si es un lapso de reflexión. Realmente es un bombardeo en medios de comunicación. Hay otros medios como lo que es el internet en el que puedes encontrar tal vez más información acerca de lo que es realmente la opinión del ciudadano, que es lo que ha estado muy poco, ha sido muy poco, ¿cómo se dice? Tomado en cuenta. ¿Usted qué es lo que más va a extrañar de las campañas? ¿Los chismes? ¿Los ataques? ¿Las equivocaciones? ¿Los chistes? Yo creo que los chismes y las equivocaciones. Los chistes hacia los candidatos. Pues más que nada, pues los ataques, porque propuestas así buenas no hubo. No, realmente nada. Aunque sea corto, disfrutemos del receso, porque después de estos largos meses de campaña, ahora sí viene lo bueno. Este es el reporte de la subcomandante Jota. ¿Quién sabe qué harán los candidatos en este receso? Pero esperamos que unos días de reflexión les sirvan para tranquilizar los ánimos y a algunos para resignarse. Antes de conocer finalmente al ganador, búscame en Twitter, en Facebook y aquí en la próxima. Esto es Guerra Sucia.